El pasado jueves 26 de octubre del 2022 se llevó a cabo la jornada académico-cultural con los indígenas mexicaneros de San Pedro, Jícoras, Durango, a cargo de la doctora Neira Alvarado, investigadora del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. En presencia de las autoridades tradicionales y jóvenes promotores en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes. La discusión giró en torno a una situación común en los documentos de la época colonial en donde muchas poblaciones como la mexicanera son invisibilizadas al nombrar por una sola denominación a muchas poblaciones. Se trata de personas que en la colectividad han sabido permanecer transformándose, para seguir siendo mexicaneros. Además, se destacaron en estas jornadas la presentación editorial de Atar la vida, trozar la muerte, de la doctora Neira Alvarado, al igual que la inauguración de la exposición de grabados El Aliento, de Ignacio Mendoza Javier, joven artista de San Pedro, Jícoras, Durango. Puedes consultar la rueda de prensa de este evento en nuestra página de Facebook en la sección de videos. ¡Gracias! ¡Gracias!